Música Amigos de Caminando con Sac nuevamente con ustedes, ya estamos listos con nuestros amigos Chiñas y Cecilia Pérez, la directora de una posada en la ciudad Una posada en la pastorela Ya estoy emocionada con las pastorelas Y es que ya vi un poquito lo que es esta pastorela, estoy emocionada realmente Yo también, y que además estamos también a la vuelta de la esquina por estrenarlo Se estrena este sábado, bueno ya estamos en época decembrina para disfrutar las pastorelas Y después las posadas Bienvenidos chicos, cuéntanos Esta pastorela que además es muy contemporánea, ¿cómo surge la idea de hacerla? La idea de esta pastorela es situar a los personajes, sobre todo a los pastores que están buscando llegar a Belén Pero situarlos en la ciudad, entonces los diablos les ponen puros obstáculos que tienen que ver con la ciudad Les ponen tráfico de coches, oficinas burocráticas, comerciales y todas esas cosas que a los chilangos nos encantan A todo el mundo Que no van a tener mucho trabajo Exactamente, entonces bueno, esa es la propuesta de entrada Que además es muy divertido, trae la música también en vivo Sí, exactamente Sí, es una obra sobre todo musical también Y es muy bonita, es El Lugar El Lugar, y bueno te vas a hablar de esa trama ¿Cuántas puestas en escena? Vamos a presentarnos nueve funciones Nueve funciones, que anátenlo Ah, y antes que nada amigos, pues de una vez vamos a pedirles que nos llaman por teléfono Porque traemos regalitos, ¿sí? Sí, tenemos tres pases dobles para regalarles para este domingo Es domingo Tres pases dobles para este domingo, así que llámenos al... Al 47 52 28 48 O recuerden que tienen un chat del lado derecho de su pantalla Escríbanos su correo, que quieren los pases para verlos ¿Dónde se van a presentar? En el Museo Nacional de las Intervenciones, el excomento Chubusco Que está ahí por General Anaya Que está muy cerca para que estén ustedes con nosotros Y bueno, disfruten esta gran obra Y bueno, ¿qué más tenemos? Y además que se va a presentar al aire libre En el huerto del museo del excomento Váyanse solamente bien abrigados Porque van a poder disfrutar su entrada En que oye, un vasito de tamal Un vasito de atón y un tamalito Entonces imagínense qué rico Qué bueno que ya me salvaste de la pena Es que es la emoción Pero bueno, Ceci es la directora, productora y el ángel Que va a participar Y Chilas es el ingeniero de audio ¿Qué tal Chilas esta parte detrás de cámaras? ¿Cómo se vive? Pues bien, tiene un poco su complicación O sea, en cuanto a que es un lugar abierto Pero se logra resolver muy bien O sea, toda la cuestión del audio Se escucha muy bien Sí, sí, sí Sí, realmente esta ocasión que vimos un poquito de ustedes De su trabajo Pues se escucha perfecto Yo pienso que también el lugar Es muy adecuado para que esta acústica Pues no sé Sí, sí, sobre todo Pues bueno, se disfruta también bastante la música Exacto Pero yo vi algo que disfrutaba alguien bastante A ti Tocas Y tocas muy bien Ah, muchas gracias Porque además tienes un esprimónel Sí, a eso voy Cuéntanos, ¿qué más haces de esto? Pues bueno, yo estoy en la obra tocando y cantando Y es que en la obra hay siete músicos en escena Hay cuatro actores y siete músicos Entonces bueno, pues todo es muy musical La música es parte de la trama y parte de la obra Pero no toca cualquier instrumento Es un instrumento muy especial Porque aparte de eso, eres jaranera Sí Bueno, yo soy violonchelista Y en esta obra Que en la pastora del agua Están tocando la jarana Entonces imagínense Cuéntanos, ¿qué más es ella? Pues además tiene sus producciones discográficas Y esperemos que muy pronto nos vuelvan a acompañar Nos vuelvan a acompañar Para mostrarnos un poquito de lo que haces Claro que sí, con mucho gusto Trabajo en cuanto a musicalización Bueno, es muy interesante Poder verte ya en escena Disfrutando nada más aquí Sino a todos los demás Y también detrás de cámaras Cómo realizan este trabajo No, es muy interesante Porque pues esta escena va a llevarnos Como ya se habló De varios problemas que hay en la ciudad Pero a mí me encanta la participación de los actores Los diablos hacen un buen trabajo Excelente Donde le hacen pasar penores a todos ¿No? Sí, exactamente Son unos diablos muy malvados Que además son medio burócratas ellos A lo que tampoco estamos acostumbrados Exactamente No es alusión a nadie, ¿verdad? No, a nadie particular Por eso mismo ellos nos presentan esta pastorela Y si nos gustan las pastorelas La vamos a disfrutar Y si no nos gustan Nos garantizan Que vamos a tener muchos traumas ¿Verdad? Durante muchos años Así es que vayamos a verla Algo que hay que aclarar Que el pase que ustedes se lleven Va a ser dos por uno Dos por uno Para que apoyen también la cultura Y apoyen a que los demás Puedan asistir a esta pastorela Nosotros les obsequiamos un pase Y por favor Llévense a su pareja Sus amigos Lo que sea Y apoyen en la compra de un boleto más Para que nos llamen Cerca de llegar Para que nos llamen Nos manden su correo Y si nos ven en un programa frío También un programa grabado Nos manden un correo A revistasar Arroba yahoo.com.m Solamente el día de hoy Así que llámenos ahorita Al buen tiempo O escribanos el día de hoy solamente Así que llámenos Ya mañana ya Estoy seguro que ya se fueron Exactamente Entonces bueno chicos Cuéntenos experiencias Detrás de cámaras Que ha pasado de raro No sé Los diablos hacen maldades O que ha habido Te quitan el sonido Te quitan el sonido No sé Sí le quitan el sonido Todo un poquito De repente Así Estábamos así como A punto de Ya para salir A escena Y Las sillas y los atriles Como es un espacio Al aire libre También se enojan Los diablos Se enojan los diablos Exacto Que lo están personificando Y haciendo quedar mal Ante la gente Sí exactamente Pero bueno ¿Y qué experiencias Así arriba del escenario? Bueno yo quiero decir Que para mí La mejor experiencia Es estar trabajando Con la gente Que está ahí en la obra Los actores Y los músicos Que son todos Excelentes músicos Excelentes actores Y también toda la gente Que está bueno Detrás Ayudándonos con el audio Con la iluminación Apoyándonos Y también la gente Del museo Bueno para mí Eso ha sido Lo mejor ¿No? Porque es gente Muy buena Que está compartiendo Ahí su trabajo Y en un espacio Muy bonito Entonces es una experiencia Bastante agradable Exactamente Ya ves que la oportunidad De estar también En el museo ¿Verdad? El año pasado Sí el año pasado Estrenamos esta misma obra Navidad en la ciudad Nada más que este año Viene recargada Y aumentada Tiene que ser ¿Quiénes ¿Quiénes se involucran En esta puesta de escena Fuera de? ¿Quiénes son? ¿Por quiénes Tenemos este apoyo? Fuera de Bueno el elenco Son cuatro actores Que son Alberto Cers Mario Corona Azuay López Y Adrián Martagón Los músicos Que somos siete Somos Atenea Ochoa Omar López Alma Rodríguez Azaf Sánchez Juan G. Dobius Carlos Davín Y yo Y fuera de escena Están Chilas Que está en el audio Está Juan Carlos Montes En el dispositivo escénico Nuestro productor musical Es Ricardo Martín Y en vestuario Está Alan España Exactamente En apoyo de los amigos Del INA Exactamente Bueno La asociación de amigos Del Museo Nacional De las Intervenciones Es la que está Haciendo toda esta Esta puesta en escena Realmente Corre a cargo de ellos Pues toda la La organización Y toda la Esta puesta Esta puesta en escena Por eso les digo Repito Que si se llevan Los pasos con nosotros Apoyen en la compra De uno más Y van a ir a parte La pastorela Comienza el 14 14 de diciembre Y van a estar Ahorita les digo O mejor que me ayuden 14, 15 y 20 A las 7 de la noche Y del 21 al 23 Va a haber dos funciones Obviamente Los días fuertes Que es a las 6 Y a las 8 Bueno Únicamente por 220 pesos Más el descuento De los niños Y adultos mayores Pues bueno Es regalado ¿Verdad? Con su atolita Y su tamalita Su tamalita Y su atolita Su bolillo Para hacerse su Tortita Su bolita Eso se lo dio Por el susto Por eso se traumen ¿No? Exacto Yo creo que los niños También lo disfrutan mucho ¿No? Si, si Se lo pasan muy bien Muy bien Cantan Se están No sé Están muy contentos Eso fue una sorpresa Para nosotros El año pasado Porque es una obra Bastante contemporánea Con actores y músicos Bueno Es cómica toda Pero no estaba dirigida Originalmente En específico A niños Y el año pasado Fue una sorpresa Muy padre Muy grata Para todos nosotros Que los niños Que los niños que iban Se divertían muchísimo Y nos enriquecían mucho Porque nos empezaron A gritar cosas Yo el año pasado Que era un diablo Los niños se enojaban Y participaban Y le iban al ángel Entonces eso fue bien padre Y este año Pues esperamos Que haya muchos chiquitos Allí Y él no quiso ser mala Ya no Por eso este año Soy un ángel Pero también va a ser Actuar en la obra Entonces Exactamente Va a ser la de todo Todo lo de la obra Y yo creo que año por año También van a enriquecerlo Más dependiendo del público De las ideas que les puedan dar Claro también Imagínense Si este 2013 Va a estar interesante Y divertida La pastorela Ya imagino Para el otro año Pero bueno No nos adelantemos Mejor vámonos Ahora sí que despacito Vamos a disfrutar Esta obra Pero nos va a ser Muy interesante Sí amigos Que no se pueden perder Llámenos por favor Tres pases dobles Al Tres pases Dos por uno Al 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 De Ahí del lado derecho Está su Subchance Que no es nada difícil Llámenos Si usted viene Del extranjero Y va a llegar Estos días El día de hoy o mañana Pues también hágalo Se las gana Es que Pues vamos a un corta, rápidamente y vamos a platicar porque Cecilia hace muchas cosas más y tenemos curiosidad que les diga que más nos actúe un poquito para que probemos la pastora antes de ir caminando con Sac, regresamos